Neville Goddard, lista de técnicas, actos inimaginables, frases condensadas. Todas las técnicas de Neville se pueden categorizar como frases condensadas y actos imaginarios. Si quieres algo, puedes tenerlo, pero debes estar dispuesto a renunciar a lo que eres ahora para convertirte en lo que quieres ser. Ese es el precio que pagas. No se requiere ningún sacrificio, aparte de abandonar el estado en el que te encuentras y moverte al estado en el que quieres estar, porque solo son estados. La imaginación es la creadora. Si controla lo que estás imaginando, nada será imposible para ti. Lista de frases condensadas. ¿No es maravilloso? Algo maravilloso me está ocurriendo ahora mismo. Gracias, padre. Gracias. 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 Ya está hecho. Lista de actos imaginarios. Ser felicitado. Ser felicitado por el difunto. Escuchar a escondidas. Hacer el aquí y el ahora. Avance rápido. Recuerdo cuándo. Querer un objeto. Colapsar tiempo. Dar cheques. Contar dinero. Revisión. En cierta ocasión. A Neville se le preguntó. ¿Usas afirmaciones y negaciones? Neville respondió. Dejemos estas escuelas de pensamiento que usa afirmaciones y negaciones. La mejor afirmación y la única efectiva es una suposición que en sí misma implica la negación del estado anterior. La mejor negación es la mejor negación es la indiferencia total. Las cosas se marchitan y mueren a través de la indiferencia. Las cosas se mantienen vivas a través de la atención. No niegas una cosa diciendo que no existe, sino que le pones sentimiento al reconocerla. Y lo que reconoces como verdadero es verdad para ti, sea bueno, malo o indiferente. Me gusta tomar una ambición consumidora restringida a una sola frase corta o acto que implique realización. Repetir cualquiera de estas frases condensadas que impliquen realización a ti mismo es un estado similar al sueño, que es un estado sonoliento. Frase número uno. ¿No es maravilloso? Neville dijo, personalmente me gusta limitar mi acto. Imaginar a un solo pensamiento, pero eso no significa que me detendré allí. Durante el curso de un día puedo imaginar muchas cosas, pero es un lugar de imaginar muchas cosas pequeñas. Le sugiero que imagine algo tan grande que incluya todas las cosas pequeñas. ¿Cómo sería la sensación si estuviera extasiado? ¿Sin saber qué sucedió para producir su éxtasis? ¿La idea del éxtasis a la sensación única no es maravillosa? No permita que la mente razonadora consciente pregunte por qué. Porque si lo hace, comenzará a buscar causas visibles y luego la sensación se perderá. Es maravilloso suspender el juicio sobre lo que es maravilloso. Frase número dos. Algo maravilloso que me está sucediendo. En este momento, Neville da un ejemplo de una mujer que usó esta técnica y creó una enorme riqueza a partir de ella. Déjame contarte de una señora que sé que tiene unos 60 años. No tenía nada cuando ponía en práctica ese principio todas las mañanas mientras se remojaba en la tina antes de ir a su trabajo de 75 a la semana. Se decía a sí misma que algo maravilloso está sucediendo para mí ahora. Ella siguió jugando con el estado de ánimo, jugando con la sensación de que algo maravilloso estaba sucediendo esa misma semana. Recibió su primer avance. Frase número tres. Gracias. ¿No es maravilloso o se acabó? Esto implica el cumplimiento del deseo. Por lo tanto, cuando se siente agradecido, satisfecho o agradecido, es fácil decir, gracias, no es maravilloso o está terminado. Cuando entras en el estado de agradecimiento, puedes despertar sabiendo que está hecho o dormiré en el sentimiento del deseo cumplido. Frase número cuatro. Gracias, padre. Condensar tu deseo en una sola frase que implique cumplimiento, tal como gracias, padre, ¿no es maravilloso o está terminado? Repite esa frase o acción condensada en tu imaginación una y otra vez y luego despierta de ese estado o deslízate en los actos imaginarios profundos. Comienza con el deseo, porque el deseo es el resorte principal de la acción. Debes conocer y definir tu objetivo, luego condensarlo en una sensación que implica cumplimiento. Cuando nuestro deseo está claramente definido, inmoviliza tu cuerpo físico y experimenta en tu imaginación la acción que implica su cumplimiento. Primero, repite este acto una y otra vez hasta que tenga la viveza y el sentimiento de la realidad. Yo soy. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El que concibe y la concepción son uno, pero el que concibe es mayor que su concepción. La conciencia de ser no depende de ser nada presidio a todas las concepciones de sí mismo, y será cuando todas las concepciones de sí mismo dejen de ser yo soy. El principio y el fin, es decir, todas las cosas o concepciones de mí mismo comienzan y terminan en mí, Pero la conciencia, sin forma, permanece para siempre. Si no estás satisfecho con su expresión actual de vida, entonces debes nacer de nuevo. A ese nivel de conciencia que deseas expresar y poseer, no puede servir a dos amos o estados opuestos. O si la conciencia al mismo tiempo que tomas tú atención de un estado y la colocas en el otro, mueres aquel de que la has tomado, y vives y expresa aquel con el que te unes para elevarte al nivel de cualquier estado, para convertirse automáticamente en ese estado, en expresión. Pero para elevarse al nivel que ahora no está expresando, debe abandonar por completo la conciencia con la que está ahora identificando, hasta que su conciencia actual se elimine. No podrá elevarse a otro nivel. No te desanimes. Deja ir tu identidad actual. No es tan fácil como podría parecer lograr esta hazaña aparentemente imposible. Solo desvía tu atención de tu problema y la colocas en el simple ser de esta conciencia, pero continúa declarando en voz baja, Yo soy. Simplemente siento que no tienes rostro ni forma y continúas haciéndolo hasta que te sientas flotando. Esto ganó la hermosa experiencia de elevarse y flotar. Es la señal de que estás ausente del problema del cuerpo. En este estado expandido, no eres consciente de ser nada. Pero yo soy. Yo soy. Solo eres consciente de ser cuando esta expansión de la conciencia se logra dentro de esta profundidad, sin forma de ti mismo. Das forma a la nueva concepción, afirmando y sintiéndote como lo que deseas ver. Antes de entrar en este estado, encontrarás que dentro de este abismo se informa de ti mismo. Todas las cosas parecen ser divinamente posibles. Entonces, cualquier cosa que sientas sinceramente por ti mismo, mientras se encuentra en este estado expandido, se convierte con el tiempo en su expresión natural. Número 1. Ser felicitado. Imagine que alguien que conoce lo está felicitando por su logro. Es decir, usted está siendo felicitado por el cumplimiento de su deseo. La felicitación del otro es después del hecho y, por lo tanto, implica el cumplimiento de su deseo, ya que las felicitaciones vienen a partir de entonces. Número 2. Ser felicitado por el difunto. Incluso, puede ser felicitado por los seres queridos que han fallecido. Número 3. Escuchando a escondidas. Simplemente escuchar a otras personas hablar de usted, en el contexto de que su deseo ya sea cumplido, pueden admirarlo por su logro, o estar celoso de usted. Por ejemplo, alguien está hablando de usted diciendo cosas como, mira la maravillosa y brillante que se veía hoy. La forma en que él estaba gastando el dinero. Creo que se ganó el premio gordo. Seguro se veía guapo hoy. Número 4. Hacen el aquí y el ahora. Hacer el aquí, es decir, que su ubicación actual, es un lugar llamado X. Pero imagine, que está en esta otra ubicación deseada. De por qué de estar en la ubicación, por qué ver y pensar en su ubicación anterior X. Haciendo que el aquí experimente el presente. Número 5. Avance rápido. Simplemente es avance rápido. Los eventos del día, avancen en el tiempo, para experimentar su deseo cumplido en la mañana. Avance rápidamente en los eventos del día y experimente el resultado como lo desea. Si tiene la intención de tener una reunión, imagine su resultado a tu satisfacción. Número 6. Recuerdo cuándo. Esto también implica el cumplimiento del deseo. Cuando dices recuerdo cuando solía viajar, en ese viejo onda golpeada, ahora se siente tan bien tener este nuevo auto. Número 7. Querer un objeto, mueble, lámpara de alfombra, etc. Cuando se siente el deseo de tener un mueble nuevo, simplemente colóquelo donde le gustaría que esté ahora. Vacía todos los demás objetos en la habitación, solo para ver ese mueble en particular. En la habitación, de lo que esté consciente, se expresará como realidad en tu mundo. Número 8. Tiempo colapsando. Si hoy es miércoles y sientes que esta necesidad tuya se puede hacer para el domingo, entonces siente que hoy es domingo, hoy. Ya sabes cómo se siente el domingo, o como cualquier otro día se siente. Simplemente imagina que hoy es domingo, ahora la hora es la fecha. Entonces continúa con tu acto imaginario, viendo el resultado de tu deseo cumplido. En este domingo, en particular, no acortes el intervalo de tiempo, simplemente porque estás ansioso por recibir tu deseo. Hazlo un intervalo natural. Número 9. Dando cheques. Si sabes de alguien a quien le daría un cheque de cierta cantidad, y esta persona tan feliz y sincera contigo, que no lo haría. Acéptelo, en lugar de devolvérselo y luego, dele cheques y déjelos estar feliz por su logro. Lo que implica que tiene dinero para dar, pero esta otra persona nunca acepta el cheque y se lo devuelve con agradecimiento y saludos. Número 10. Contando dinero en efectivo en su imaginación, simplemente cuente la cantidad exacta de efectivo que desea tener. Número 11. Revisión. Revisión es perdón. Revisa cualquier evento pasado desagradable, con uno que lo satisfaga. Incluso, puede revisar todo su día antes de acostarse. Los recuerdos deben ser agradables y no inquietantes. De cualquier manera, el pasado no está muerto. Como mucha gente cree que existe, y está vivo dentro de nosotros y seguirá afectando nuestro presente y futuro. Si no empiezas a podar y revisar la regla de oro, haz a los demás lo que quieren que te hagan a ti. Todos te han expulsado, a todos en tu mundo, pero te reflejan. Gracias. Para tener resultados concretos en tu vida, necesitas una reprogramación mental completa. Es por eso que quiero invitarte a ver a diario la gran cantidad de contenido que te he preparado para ti. Si este video te ha ayudado de alguna manera, asegúrate de compartirlo con otras personas que también quieran vivir la vida abundante y extraordinaria que merecen. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias. 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 Gracias.